¡Te ves muy gracioso! Maestro Jiraiya. Bueno, la verdad no más que de costumbre. Te traje un regalo. Los dos volúmenes de Haciéndolo en el Paraíso, edición de lujo. Estoy seguro de que ya los leíste, pero servirán para matar el tiempo. Creo que me entiendes. Gracias. Llegaron finalmente. Llegaron finalmente. Llegaron finalmente. Gracias por ver el video.